Fundación del Río denunció recientemente intenciones de parte de operarios afines al gobierno para extraer recursos naturales de la Reserva El Quebracho, ubicado en Río San Juan. Así lo informó Amaru Ruiz, miembro de esta organización. Lo que estamos denunciando nosotros y venimos denunciando desde hace dos meses son las intenciones de operarios del Frente Sandinista en la comunidad de Buenavista que intentan entrar a la Reserva Silvestre Privada El Quebracho para dividirla y extraer los recursos naturales que se encuentran en ella. Estos recursos son recursos forestales, por ejemplo, que son de especies de importancia que se han venido protegiendo en la zona como caoba, como cedro real, como pochote y otros tipos de especies que se encuentran protegidas y hay un interés para extraer esos recursos forestales pero también para tomarse y adueñarse de esas tierras. Es una acción que está siendo promovida por la Alcaldía Municipal del Castillo, en este caso por el alcalde municipal Rigoberto Bando, que está promoviendo la toma ilegal de esta área como un premio a fieles seguidores de su partido y su alcaldía. Ruiz afirma que tienen todo el respaldo de la comunidad, quienes han recogido firmas para solicitar la protección de la Reserva Natural y Privada, quien es proveedora hídrica de la zona. Sí, nosotros estamos recopilando toda la información, estamos recopilando todos los soportes del caso y estamos redactando la información para tramitarlo también esta denuncia a nivel de las organizaciones internacionales de derechos humanos, aunque ya hemos entregado cierta información a la oficina del alto comisionado, hemos informado a la CIDH sobre cómo avanzan estas violaciones, sobre todo al patrimonio de la organización. A esto la comunidad también se ha pronunciado, la comunidad católica de Buenavista y la comunidad misma, es decir, pobladores de la zona, han recolectado más de 109 firmas de familias de la comunidad para pedir tanto a la Alcaldía Municipal como a Almarena que detengan las pretensiones de estos operarios del Frente Sandinista que están en la zona y que piensan destruir esta área. También la preocupación es también de los comités de agua potable de la comunidad porque la reserva silvestre privada del Quebracho forma parte de la cuenca del río La Pancha y La Pancha, ese río, esa quebrada, abastece, es parte de los procesos de generación de agua y que de alguna manera utilizan los comités de agua potable para proveer agua a las comunidades. Para Noticias 12, Gabriela Solorza.